En México contamos con grandes tesoros y uno de los más preciados es el vino. A lo largo de los años hemos sido testigos del crecimiento y evolución de la industria vitivinícola mexicana, lo cual nos lleva a reconocer la importancia de la industria vitivinícola. El 7 de octubre es una fecha significativa para honrar y destacar la labor detrás del vino en el país. Cada botella es una ventana a la riqueza y diversidad de nuestra tierra, donde se cultivan las uvas que dan vida a nuestra enología. Celebrar el vino mexicano es descubrir y valorar la excelencia de nuestras bodegas, que con orgullo compiten y son premiadas a nivel internacional, favoreciendo así la economía local y a los productores del país. Fomentemos el turismo enológico, invitemos a todos a disfrutar el vino que se da en nuestro territorio, visitar bodegas y viñedos a lo largo y ancho del país, explorar nuestra gastronomía y la enología que es motivo de conversación a nivel mundial. Celebremos juntos este 7 de octubre el vino mexicano sabor a México. Brindemos por nuestra tierra, nuestra gente y nuestras cosechas que resultan en vinos de excelencia. ¡Salud!